Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a por una clase nueva de pilates un poco avanzada. Espero que las agujetas vayan poco a poco revitiendo, ¿sí? Y bueno, esas pasan. A medida que vamos haciendo más ejercicios se van a ir pasando. Muy bien, ponemos los pies a la anchura de la cadera. Por cierto, vamos a coger botellas de agua, así para hacer luego un poquito de pesas cuando estemos tumbados. Ponemos los pies a la anchura de la cadera, flojos rodillas, alargo la columna, estiro bien ahí, los hombros hacia abajo, bien separados de las orejas. Eso es, la cadera bien colocada, el coxis en dirección hacia el suelo. Muy bien, voy a subir hombros aquí, desplazo aquí los hombros, sintiendo bien el homófato como se desliza hacia arriba. Muy bien, cabeza y hombros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y paramos y brazos arriba, largo. Estiro y costados. Dos, cinco, siete, ocho, queda. Y estiro. Subo hombros y bajo. Y subo hombros y bajo. Círculo. Uno, dos, tres y cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres y cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres y cuatro. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Y voy. Adón en dentro, bascula y la pelvis afloja rodillas. Dos brazos. Dos brazos van hacia atrás. Dos, tres y cambio hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia atrás. Y hacia atrás. Y uno, Nico. Dos, tres, cuatro. Cambiamos. Hacia adelante. Uno, dos, tres y cuatro. 1, codos arriba, bajo, codos hacia arriba, 2, 3, seguimos aflojando rodillas, colocando la cadera, que no se vaya hacia atrás, 4, 5, 6, 7, 8, queda ahí, abro codos, manos en el hueso, dejo caer la cabeza, dejo caer los codos, rebajo, dejo el peso en los brazos, subo, abro, 1, miro hacia arriba y cambia, cambia, 3, bien, 4, 5, 6, 7, y 8, otra vez, cabeza adelante, dejo el peso, aflojando rodillas, doblo ahí, cuidado, la cadera no la vamos a llevar atrás, bien redondito, y abro, y redondo, cadera adentro, redondo ahí, que no sobra aquí, y el redondo, abro, 5, 3, abro, cabeza, codos, arriba, y redondo, subo, arriba, y redondo, subo, arriba, y redondo, subo, arriba, y redondo, Muy bien, y el último, y subo, salen los brazos, bajo, lejos, bien, suelto, o dejo caer hacia abajo, redondo. Y agarro los codos, estiro piernas, me dejo ahí, el peso que caiga, coronilla hacia el suelo, y voy flexionando rodillas, suelto los brazos, manos en el suelo para hacer una cuclilla, ahí. Y coloco talones, y vuelvo a estirar las piernas, vuelvo a agarrar los codos, estiro fuerte las piernas, dejo el peso ahí, y suelto, manos, voy aflojando rodillas, voy doblando, levanto el talón, cabeza adentro. Y coloco talón, agarro codos, dejo el peso, que caiga, relajado. Y flexionando, y vuelvo hacia arriba, subo despacio, mirando conmigo. Muy bien, ahí alargo, cambio, dos, y tres, y cuatro. Y voy hacia abajo, redondo, manos, me voy hacia el suelo, muy bien. Giro, y voy a abrir un poquito ahí las rodillas, y dejo ahí, que caiga, el peso, brazos ahí largos, estiro la espalda. Muy bien, y subo, coloco las manos debajo de los hombros, cadena encima de las rodillas, abdomen fuerte, junto ahí las piernas, ¿sí? Y voy a levantar la piernas, mantengo, abdomen fuerte, y de aquí, redondo, estiro, dos, estiro, tres, estiro, y cuatro, estiro. Cambiamos, la otra, primero sale, coloco, en línea con la cadera, abdomen fuerte, y uno, entra la cabeza, alargo, y dos, alargo la columna, cuello también, no miro hacia arriba, hacia las manos, alargo. Cuatro, alargo, cinco, alargo, seis, bien, y el último, y paramos. Muy bien, separo las piernas, agancho la cadera, brazo, sujeto ahí, abdomen fuerte, y cambia, dos, y tres, cambia, cuatro, y hacia arriba aquí. Encima de la cabeza, uno, baja, mantengo, baja, mantengo, aquí, y muy bien. Bien, entra un poquito las manos hacia adentro, separa un poquito los brazos, las manos se separan, ya no están, están un poquito más ancho que los hombros, ¿sí? Un poquito más ancho, cadera, bien encima las rodillas, bien, y voy a doblar codos, un poquito, y viene. Y uno, la frente hacia el suelo, dos, la cadera se mantiene ahí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien, cadera atrás, abajo, bien, me siento, bien, desde aquí, círculos de pies, dos, cuatro, cinco. Seis, siete, cambiamos, uno, dos, cinco, seis, siete, y ocho. Vale, alargamos ahí la columna, deslizamos, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos, abro, abro, diez, dos, diez, tres, cuatro. Y vamos, abrimos aquí, dos, tres, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien, vamos a poner aquí las botellas, un momentito, así, ahí, un poquito separadas. Y nuestras piernas van a estar aquí, de la manera que voy a hacer aquí y aquí, y paso por encima, paso por encima. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No me apoyo sobre los hombros, alargo la columna. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y eso, muy bien. Bien, y vale, bien, me voy a apoyar un poquito lejos, ¿sí? Y flexiono, uno, 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 uno. Repito, abro, uno, uno, dos, tres, seis, siete, y ocho. Muy bien, codos. Bien, uno, dos, uno, dos, ¿vale? Abdomen dentro, ¿sí? Subo un poquito y bajo. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Que no puedo, seguimos con este, ¿sí? Podéis pasarlo aquí. Si paso una, paso la otra, paso una, y paso la otra. Que pueda, sube las dos, y bajo. Subo las dos, y bajo. Y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos. Y dos. Igual, voy hacia delante. Lejos, subo, abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Coda hacia adentro, hombros abajo. Muy bien, el último. Y la otra vez, hacia adelante. Alargo, en ahí. Bien, tenemos que ir a las botellas, elevamos, uno, y uno, dos, diagonal, tres, cuatro, cinco. Y uno, veis que no bajan los brazos, seis, están a los lados de las orejas. Y dos, siete. Y dos, y dos. 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 1, 2, y 1, paro, abrimos, mantengo ahí, muy bien, flexiono, 1, 2, 3, 4, codos arriba, 6, 7, y 8, mantengo, y bajo, y sub, bajo, sub, bajo, sub, alargo la columna, y dejo, bien, muy bien, y luego, vale, estamos aquí, voy aquí, y, redondo, vamos a ver, abrimos aquí, redondo, y, arriba, bien, agarro aquí los tobillos, ahí, me echo hacia atrás, y otra vez hacia adelante, muy bien, ahí, cruzo los brazos, ¿sí?, y agarro, mirad, y aquí agarro los tobillos, ¿vale?, ahí, estiráis la espalda, cambio el cruce, una mano en cada tobillo, y, pincha ahí hacia atrás, muy bien, y, tiro ahí, me dejo colgando, agarro ahí los homóplatos, abdomen dentro, muy bien, suba los espiones, arriba, equilibrio, muy bien, y abdomen dentro, y voy bajando, y vuelo, uno, coxis dentro, el abdomen dentro, coxis, cae, redondo, y subo, que, puedo sujetar aquí, cuando suba, mejor, que no, pues coloco los pies, voy hacia el coxis, me dejo redondear, redondear, tiro con los piernas para atrás, y subo, vale, uno, abdomen dentro, dos, uno, dos, uno, dos, a largo, un, dos, y un, y dos, muy bien, me quedo ahí en los esquiones, y voy a buscar un equilibrio ahí, sobre los esquiones, cierro de homópatos, mantengo ahí, si puedo subir aquí, lo subo, si no, me quedo aquí, si, cuidado con esto, no vayas al coxis, si no, sobre los esquiones, si, bien, mantengo ahí, y bajamos, muy bien, voy aquí, quien no, quien pueda bajar, en redondo, baja en redondo, quien no, baja de costado, colocando el codo, y yendo hacia el suelo, y quien pueda bajar así, pues baja, colgando aquí las manos, abdomen dentro, buscando el sacro, buscando despacito, las lumbares, buscando, ahí, los homópatos y la cabeza, voy a coger las botellitas, muy bien, coloco los pies, a la anchura de la cadera, observo bien, en los puntos de apoyo, el sacro bien colocado ahí, abdomen dentro, bien, y de aquí, voy a subir, aquí, si, cuidado, no lo subéis demasiado, más en línea, más hacia el ombligo, que no hacia la cabeza, bien, mantengo ahí, y voy a abrir, sin llegar al suelo, y por aquí, vuelvo a subir, y uno, y viene, dos, diez, tres, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y otros ocho más, cinco, seis, 6, 7, que no suban hacia la cabeza, 7, y queda aquí, y doblo estiro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien, y queda aquí, bien, y bajamos, y subo, voy ahí hacia atrás, y vuelvo al centro, y vuelvo abajo, y, si puedo, lo hago sin tocar el suelo, mantengo, que estoy mal, con los hombros, coloco, y, también tenéis la opción de ponerme menos agua, y, no toco, estoy pasando por el centro, y, subo, sujeto, atón en dentro, para que no se curven demasiado las lumbares, y, subo, y, sujeto, y, subo, y, subo, y, subo, y, subo, y, subo, y, subo, 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 sub y bien, venga, un sujeto, y un, y sujeto, y sujeto, bien, ahora, voy a juntar un poquito de los pies, y de aquí, voy a, me voy a dejar aquí, cuando estiro una pierna, estiro una botella, un brazo con botella, un, dos, tres, cuatro, dos, uno, dos, tres, al aire, cuatro, cinco, seis, abdomen, dentro, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y paro, hemos hecho otras series de ocho, vamos con la otra, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, ocho, uno, el brazo está en el aire, dos, todo el rato, el codo me apoya en el suelo, el que está trabajando, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, y bajo, vamos, 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 vamos levantando, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y aquí, vamos aquí, separamos los pies, en los glúteos, estamos aquí, 1, bajo, 2, atomen dentro, bajo, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, descanso, descanso un momento, respiro, y va otra vez, bien, 1, bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien, vale, me quedo, estiro piernas, con una botella en la mano, y voy hacia el otro brazo, dejo la botella en la mano, y vuelve la mano vacía, cambia el otro, y queda ahí, suelto, viene vacía, la mano, y va, ahí, alargo, estiro, mantengo, sin levantar el glúteo, dejo la botella, bien, y, ahí, alargo, queda ahí, dejo, vuelve, y, y, ahí, alargo, vuelve, y, y, muy bien, cerramos, muy bien, se quedan ahí, y, de aquí, hacemos ahí, el puente, primero, básculo, la pelvis, tiro del pubis, para arriba, despacio, voy subiendo, vértebra, vértebra, abdomen, dentro, glúteos contraídos, y las rodillas que no se abran, y voy bajando, despacio, colocando, antes las lumbares, el sacro, y voy hacia arriba, y voy bajando, y arriba, mantengo, atún dentro, que no se abran las rodillas, voy bajando, y arriba, y voy bajando, y arriba, y abajo, y abajo, y arriba, mantengo, y voy bajando, muy bien, volvemos a coger, las botellas, ¿sí? bien, de momento, tengo la pierna estirada, y el brazo contrario, estirado atrás, ¿sí? entonces, abajo, uno, bajo, dos, bajo, tres, bajo, cuatro, bajo, cinco, bajo, seis, bajo, siete, y ocho, y ocho, muy bien, cambiamos, pierna, y brazo, y arriba, el torso, uno, bajo, dos, bajo, tres, bajo, bajo, cuatro, baja, cinco, hacia el pie, seis, baja, siete, baja, y ocho, y baja, bien, estiramos, estiramos ahí, piernas, suben, los brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho, muy bien, quedan aquí, presiono, y estiro, ¿sí? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, queda de un lado, repetimos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, queda ahí, repetimos este, uno, con las piernas estiradas, dos, tres, que no se vaya entre la cabeza, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, ocho, muy bien, y ahora aquí, vamos aquí, y uno, y bajo en redondo, y bajo en redondo, y bajo en redondo, y bajo en redondo, bajo en redondo, y uno, y bajo en redondo, y uno, y bajo en redondo, y uno, muy bien, doblamos aquí, y voy a hacer de aquí, y hacia el coxis, y aquí, hacia el coxis, y giro, uno, dos, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y 1, 2, vamos, venga, y 2 más, y 1, 2, y 1, 2, vale, dejamos, queda ahí, muy bien, si puedo apoyar las manos, las apoyo en piernas separadas, ahí, subo pubis hacia arriba, si puedo llegar a la posición recta, codos están flexionados un poquito, si estoy incómodo los puedo flexionar, si puedo estirarlo los estiro, miro al frente, glúteos contraídos y abdomen, ahí, abdomen dentro, que me resulta complicado, lo puedo hacer desde aquí, subo ahí, y bajo, subo ahí, y bajo, si, que puedo estar con las manos, subo, y bajo, 2, y bajo, 3, y bajo, 4, y bajo, 5, y bajo, 6, y bajo, 7, y bajo, y 8, y bajo, y bajo, muy bien, aquí, relajo, bien, muy bien, vamos, hacia la posición, bueno, si vamos a ponernos boca abajo, vamos a ponerlo boca abajo, vamos a subir boca abajo, y vamos a coger una puntita, si, muy bien, vamos a coger las dos, vamos a coger las dos, si, vamos a coger un poquito, subo ahí, ahí, en el suelo, y voy a subir aquí, y voy a subirla, subo, 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 un, bajo, pues tenemos los brazos aquí, si nos cuesta, lo podemos hacer más abajo, subo, subo, uno, subo, subo, arriba, arriba, sube, 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 bien, vamos a ver los dos, arriba, uno, sujeto, bajo, arriba, sujeto, bajo, arriba, sujeto, bajo, arriba, sujeto, bajo, arriba, sujeto, bajo, llevo, último, arriba, y muy bien, bien, ahora, subo ahí, y cambio la mejilla, cierro como platos, mantengo, y cambio la mejilla, hombros que hacia el suelo, sujeto, miramos hacia el suelo, mantengo ahí, mejilla, relajo, hombros, y ahí, miramos hacia el suelo, y cambio, relajo, y sujeto, y mantengo, relajo, y mantengo, y relajo, un, relajo, y el último, un, relajo, y el último, un, relajo, muy bien, dejáis las botellas, muy bien, colocamos los jugos, muy bien, colocamos los jugos, muy bien servidos, y ahora, los brazos, si puedo abrir las rodillas, sal un poquito ahí las rodillas, para que bajen la espalda, bien, vuelvo aquí. Bien, vuelvo aquí. Bien.